¡Feliz Día del Medio Ambiente! ¡Woohoo! ¿Qué? ¡Hasta el 5 de junio! Pero bueno, nosotros lo vamos a empezar a celebrar desde hoy. Pero ustedes saben cuál es el lema de este año. El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lemas de año Pensá, Alimentate y Ahora Una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de alimentos. El objetivo de esta celebración es sensibilizar a todo el mundo sobre temas del medio ambiente. Pero también nos invita a hacer algo para lograr un desarrollo sostenible. Trabajando juntos todos podremos disfrutar de un mejor futuro. ¡Qué importante es que todos demos nuestro granito de arena! Pero como este año el lema es Pensá, Alimentate y Ahora empezamos por no desperdiciar la comida. Además de eso, también debes tomar decisiones informadas. O sea, elegir alimentos cuyo impacto al medio ambiente sea menor. Por ejemplo, con la comida orgánica, en la que muy poco se usan productos químicos. O adquirir productos en mercados locales en los que se sabe que no ha sido necesario el transporte y por tanto no han hecho tantas emisiones de gas. Claro, si desperdiciamos la comida, también estamos desperdiciando los recursos para hacerla, como el agua y la electricidad. Proteger al medio ambiente está en tus manos y en la de todos, pues cada uno es responsable de su propio impacto ambiental. Vos podés ser un agente activo que cuide el medio ambiente. Definitivamente se trata de que nos alimentemos mejor para ahorrar y cuidar el medio ambiente. Recordá que vos podés hacer la diferencia, no solo este 5 de junio, sino todos los días. Empezá desde hoy. No desperdicies la comida y decíle a tus amigos y familiares que ellos tampoco lo hagan, porque así cuidás el medio ambiente. ¡Genial! ¡Feliz Día del Medio Ambiente!